La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a su par de Colombia, Juan Manuel Santos, después de 10 años sin visitas de delegaciones oficiales a nuestro país. Por ese motivo, el mandatario colombiano calificó al encuentro como un descongelamiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El encuentro sirvió para la firma de 8 convenios en materia de transporte de ciencia y tecnología, como así también para ratificar una estrategia común de los países latinoamericanos frente a la crisis mundial. Una parte de la crisis que tenemos en este momento en el mundo entero no es tanto una crisis económica, sino una crisis política que genera una consecuencia económica. Por eso es tan importante mantener unas buenas relaciones con todos los partidos políticos. En el caso nuestro aquí están acompañándonos y aprovecho la oportunidad para felicitarla por el resultado de las primarias, que eso también da una señal de estabilidad política, lo cual en este momento es bien importante. La integración entre dos países se hace a través de los empresarios. Decía el presidente Felipe González que una inversión de un país en otro, o una carretera construida, vale más que mil discursos. Y eso es lo que queremos entre Argentina y Colombia, es fomentar esa integración real, física, económica, que nos pueda fortalecer. Podemos decir con orgullo y con gran satisfacción que nuestros dos países transitan la senda de la democracia, la senda de la libertad, la senda del progreso, unidos en un nuevo objetivo, que el desarrollo sea de veras más equitativo y saque la pobreza a los millones que aún viven en condiciones de miseria. Y yo sé, querida presidenta, que en este inmejorable ambiente de cooperación vamos a poder avanzar juntos hacia esa meta. Los importantes acuerdos y memorandos que acabamos de suscribir en áreas cruciales de nuestras relaciones son un paso adelante en esa dirección. Hace más de una década, como usted bien lo dijo, no venía un presidente colombiano a Buenos Aires en una visita como esta. Y por eso, en el caso nuestro, le damos tanta trascendencia a este relanzamiento de nuestras relaciones. Lo que hoy celebramos, querida presidenta y apreciados amigos, es realmente el comienzo de una nueva era, una nueva era entre las relaciones entre dos países muy importantes para la región, como son Argentina y Colombia. El tremendo potencial que tenemos toda la región de incrementar nuestra integración y nuestro comercio para blindarnos precisamente de estos huracanes que, infortunadamente, como el cambio climático, los vamos a ver con más frecuencia. Por eso tenemos esa obligación y esa responsabilidad. Porque separados nuestros países somos todos vulnerables, pero unidos somos una verdadera potencia.